Bueno, ustedes saben que a mí me gusta compartirles información, reportajes y todo esto. Así que el día de hoy tenemos un informe que subió la Fuerza Aérea de Chile. Y voy a aclarar esto porque después me comentan que, bueno, ando dando información, que no debo dar esa información. Pero la realidad es que si la Fuerza Aérea subió este video es porque quieren que la gente, o sea, ustedes conozcan el funcionamiento de la Fuerza Aérea, en este caso, de la segunda brigada de la FACH asentada en Santiago. Así que quiero compartirles este informe que es muy interesante. Nos van a contar un poco de información. Obviamente que ellos no te van a contar todo lo que hay, pero te van a dar alguna que otra información. De hecho, como pueden ver acá, la segunda brigada aérea es responsable del transporte logístico de la FACH y también es sede de la Escuela de Pilotos de Helicópteros. Su ámbito jurisdiccional del control de espacio aéreo se extiende entre Vallenar y Los Ángeles. También nos cuenta que cuentan con un grupo de telecomunicaciones y detección. Sus unidades internas ofrecen apoyo administrativo y logístico. Y acá abajo dice que fue algo fundamental durante la pandemia. Así que nada, no voy a hablar mucho más. Los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Ah, y le quiero pedir por favor a esa gente que entra solo para comentar e insultar, los invito a que no lo hagan. Yo no suelo bloquear a los comentarios que se abusan un poco, ¿no? No lo suelo bloquear porque automáticamente YouTube los elimina. Pero hay otros que sí pasan. Entonces yo le quiero pedir a esa gente que bajen un poquito el cambio porque sus comentarios no son nada buenos. Yo sé que muchas veces no son hacia mí sino que van hacia otra persona. Pero bueno, le quiero pedir que bajen un poco el cambio porque queda feo, queda feo. Y aparte sé que no quiero... Yo no, por una cosa que no bloqueo y no borro los comentarios es para no limitar la comunicación entre ustedes. Si no, estaría limitando la comunicación y como que la libertad de expresión como que estaría un poco en duda, ¿no? A mí me gusta que todos opinen, pero con cierto respeto. Así que nada, aclarando eso, ahora sí vamos a comenzar. Y si no lo dije porque ya me olvidé, suscríbanse y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo. Ya somos casi 36.000 suscriptores. Bien, bien. La losa de operaciones de la base aérea Pudahuel perteneciente a la segunda brigada aérea en Santiago es el escenario para las principales misiones aéreas de las aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile que van en directo apoyo a la ciudadanía. Tanto las de transporte pesado del grupo de aviación número 10 como los helicópteros del grupo de aviación número 9 se encuentran las 24 horas disponibles ante cualquier requerimiento. El aporte que realiza esta segunda brigada aérea a la actividad no solamente institucional sino que también a otros organismos del Estado es de relevancia absoluta. Este es un gran equipo de personas, hombres y mujeres, que integran las distintas unidades tácticas. Cada uno de ellos es absolutamente importante para el cumplimiento de la misión de esta brigada. Rescatando las capacidades polivanentes de nuestros materiales acudimos en diversas actividades en apoyo a nuestra población destacando, por ejemplo, las actividades en situaciones de desastre o catástrofes naturales. Es habitual ver desplegado el material aéreo y el personal de la FAT de esta unidad en todo el país realizando evacuaciones aeromédicas, trasladando estudiantes a zonas apartadas y autoridades de Estado ayuda humanitaria y brigadistas cuando hay emergencias también realizando vuelos de carácter logístico tanto a la Antártica como a otros puntos o siendo un centro de acopio cuando se requiere. Comunidad operativa es el apoyo a la comunidad específicamente en lo que requiere la coordinación directa con fuerzas especiales para el rescate tanto de personas extraviadas como también de accidentes aéreos y últimamente en el verano se produjo la coordinación directa con medios ex institucionales que fueron como CONAF y ONEMI en el apoyo de los incendios forestales. Los comandos del grupo de acción número 9 lo que realizan es ser parte de la tripulación de alerta brindando un servicio 24 horas antes de cualquier siniestro de aeronaves que pudiesen ocurrir dentro del territorio o el área jurisdiccional de la segunda brigadera. El C-130 en particular realiza operaciones itinerantes hacia territorio antártico generando presencia principalmente en el puerto de entrada que es nuestra base presidente Eduardo Frei Montalva y en temporada estival con presencia en la... ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Para! 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 La Estación Científica Polar Conjunta de Glacial Unión. Es importante destacar que para materializar las operaciones hay todo un equipo detrás trabajando en labores de mantenimiento entre otras especialidades que se complementan para concretar con éxito la misión. Ejemplo de ellos el rol que cumple el grupo de mantenimiento número 52 unidad que vela por proporcionar el soporte técnico a las aeronaves... Acá sería donde hicieron la actualización de los F-16 o no? ¿O no es este el lugar? ¡Uy! ¡Qué lento que anda el internet! ...de la segunda brigada aérea y también de la alabase número 12. En cuanto al soporte... No, no, malísimo. Le voy a bajar un poco la calidad. Bueno, ya está en automático. No, no. Usted no sabe en el sufrimiento de lo que es el mal internet acá. ...porque material y de servicios. Nos desempeñamos de forma completa en todas las aristas de mantenimiento de todas las aeronaves de las unidades que están asentadas en la segunda brigada. La finalidad de nuestro trabajo es mantener las aeronaves en óptimas condiciones y así cumplir la misión institucional. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar la importante labor que también cumplen quienes se desempeñan en el Departamento de Transporte Aéreo de la brigada. La función que realizamos en el Departamento de Transporte Aéreo es el control eficaz de todos los pasajeros que se embarcan en los aviones institucionales o extrainstitucionales que operan en la base aérea de Budahuel. La segunda brigada aérea fue creada el 21 de abril de 1980. Está compuesta por su cuartel general, el alabase número 2, grupo de telecomunicaciones y detección número 32. Además, la escuadrilla de búsqueda y salvamento aéreo en Isla de Pascua. La base aérea Colina y el Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Escuela Táctica, ubicada en Quintero, unidad que actualmente tiene una dotación de soldados concriptos femeninos efectuando su servicio militar. Sin duda es un gran capital humano el que despliega una alta cuota de espíritu profesional y familiar para sacar adelante las tareas en beneficio de los objetivos que tiene la institución. Muy buen informe. Mucha gente que va a estudiar o bueno, que hacen movimientos a la Antártica. Me parece muy bien ubicado porque prácticamente está en el centro del país y estratégicamente se puede mover para ambos lados como que acorta un poco los tiempos. No sé si habrá, supongo que sí, tiene que haber otra brigada o una en la número uno, tiene que estar en el sur, supongo, o en el norte, no sé. Así que si alguien tiene ese datito, ¿dónde está la brigada número uno de la Fuerza Aérea? Me lo puede aportar en Punta Arena, puede ser. En Punta Arena sé que hay una, pero no sé si es esa. Supongo que ahí porque Punta Arena es un lugar muy estratégico para Chile. Bueno, comentenme ese datito, dónde es que está la primera brigada, capaz hay una tercera. Así que me lo pueden comentar, seguramente debe estar acá la información. Pero bueno, yo quiero que ustedes me cuenten. Ustedes saben que siempre leo los comentarios, a veces no doy like porque, bueno, se genera un poco de polémica porque quizás le doy me gusta a uno, entonces el otro dice, estás apoyando lo que está diciendo este otro. Entonces, a veces prefiero no darle me gusta a todos para evitar ese problema. Porque, bueno, hay gente que, bueno, por lo general siempre se termina metiendo al gobierno de turno en los comentarios. Así que, por eso trato de, cuando hay comentarios así, no le doy me gusta para, bueno, evitar polémicas y no involucrarme en donde no debo. Pero, este, yo siempre, como digo, siempre estoy para informarles a ustedes los temas relevantes, así sea con el gobierno o sin el gobierno. En este caso estoy informando sobre el tema de la FACH, que es algo que a muchos de ustedes les gusta, el tema de estar informado de la FACH y conocer un poco más. Y me parecía importante compartirle este video que seguramente le va a gustar un montón. Así que, si no le dieron me gusta, denle un buen likeazo, que me ayuda a llegar mucha gente más. Gente, les agradezco por haber visto el video hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.